El Papa Juan Pablo II, muy querido y conocido por nosotros, cuando empezó su pontificado, cuando lo elige el Papa, sus primeras palabras fueron no tengas miedo. Recuerden, no tengas miedo, abran la puerta a Cristo, abran la puerta de su corazón a Cristo. No tengas miedo, yo creo que esas palabras del Papa Juan Pablo II, que su primera como Papa, el día que lo eligieron pontífice, siguen resonando en cada uno de nosotros y en nuestros corazones, y más que nunca hoy, por los momentos de crisis que vive el mundo, que vive nuestra parte, que vive en nuestros pueblos, tantas dificultades, tantos problemas, tanta desorientación, tanta mentira, tanto malo. Entonces, el Papa nos dice, no tengas miedo, abran la puerta a Cristo, abran, que paren pago su vida a Cristo, su corazón a Cristo. Eso nos demuestra que el Papa Juan Pablo II era un hombre fuerte en la fe, nos centró en Jesucristo, nos centró en la vida de Cristo, en la fe en Cristo, la fe en Dios, fuerte en la fe. Y por eso pude enfrentar tantos problemas que vivía en ese siglo, porque él no pasa del siglo XX al siglo XX, nos tocó dar ese paso. En el siglo XX, tantos problemas que vi, él venía en una situación de Polonia, de vivir el comunismo, la persecución, y él sabe cómo enfrentar toda esa situación y transformarla, pero con la fuerza de la fe, una fe fuerte del Papa Juan Pablo II, que se enfrenta a todos los problemas de la Iglesia y del mundo y los transforma. Y eso nos dice el Papa Juan Pablo II, y hoy le pedimos al Papa que nos dé esa fe fuerte que él tenía, ese amor grande que él tenía a Cristo y a la Iglesia, y que nos dé siempre esa valentía, no tener miedo y apoyarnos en Cristo. Y así su primera carta encíclica, su carta, la encíclica es una carta importante, su primera encíclica es sobre el hombre, predetores homens, predetor del hombre, Cristo era el predetor del hombre. Y él va a presentar que Cristo ama al hombre, Cristo ama tanto a la humanidad, que da su vida por la humanidad. Cristo tanto ama al mundo, al hombre, que muere por él, nace, viene el mundo y muere en la cruz por nosotros. Nos ama muchísimo. Entonces él dice, el camino de Cristo es el hombre. La preocupación de Cristo es la humanidad, sus problemas, sus tristezas, sus angustias. Dios se preocupa por el hombre. Dios que diga que el hombre está en el sufrimiento, que está caído, que está triste, que está agoniado, que está aplastado, Dios envía a su Hijo para levantar al hombre de donde se encuentra caído. Es el camino de Cristo. La humanidad le interesa todo lo que le sucede al hombre, a la humanidad, a la familia, a los niños, a los jóvenes, a los enfermos. Pero también el camino del hombre es Cristo. Las dos cosas, el camino de Cristo es el hombre, pero el camino del hombre, que demuestra en su carga cívica, es Cristo. Es decir, que la vida del hombre, de la humanidad, sin Dios, sin Cristo, pierde sentido. No va para ningún lado, se pierde. Por eso dice, el camino de Cristo es el hombre. Ah, Cristo ama al hombre, da su vida por el hombre. Pero también la vida del hombre es Cristo. El camino del hombre es Cristo. Y ahí lo va a centrar todo en Cristo nuestro Señor. Y así fue el Papa, con esa encíclica, Redentor del Hombre, donde Cristo demuestra que Cristo ama inmensamente al hombre, que el camino de Cristo es el hombre, y que el camino del hombre es Cristo, va a ser como el hilo conductor de todos sus 27 años, casi 27 años de pontificada del Papa. Y ahí lo va a enseñar a amar a Cristo. Allí va a llevar al hombre a Cristo, y allí nos va a hacer ver que nosotros sin Cristo, sin Dios, estamos perdidos. Ese es el gran trabajo, la gran misión del Papa Juan Pablo II. Y así, desde esa perspectiva de Cristo que ama al hombre, y el hombre que no puede vivir sin Cristo, va a amar a los niños. Va a tener siempre donde iban, encuentro con niños, en la parroquia que visitaba, tenía que tener ese encuentro con los niños. Encuentro con los jóvenes. Muchos lo conocemos como el Papa de los jóvenes. Él comenzó a organizar, a realizar estas jornadas mundiales de la juventud. Y los jóvenes lo van a seguir hasta cuando ya estaban muriendo en agonía. Todos los jóvenes estaban en la Plaza de San Pedro. En mi libro, en oración por él, es el Papa de la pobreza. El Papa de los enfermos, que tiene una encíclica sobre los enfermos, sobre los ancianos, el valor de los ancianos. Él va a decir que los ancianos son el tesoro de la Iglesia. Una vez que le preguntaron al Papa, Juan Pablo II, Papa, ¿cuál es la fuerza que usted tiene en la Iglesia? ¿Cuántos cañones? ¿Cuántos aviones de guerra? ¿Cuántas armas tienen? Y le dice, la fuerza de la Iglesia son los enfermos. Porque él decía, un enfermo que esté en la cama apostado y ofrece su oración y su sufrimiento por la misión de la Iglesia, eso tiene un valor infinito y eso tiene un poder grandísimo desde que le respondió el Papa. Y escribe una carta en sí que también sobre los ancianos, el valor de los ancianos. Él mismo va a sufrir la debilidad y va a vivir con fidelidad en su ancianidad a Cristo. El Papa de la familia, él una vez dijo que cuando le preguntan, ¿cómo quiere que sea recordar el Papa Juan Pablo II? Él dice, yo quisiera ser recordado como el Papa de la familia. Tiene otra encíclica sobre la familia. Y él va a trabajar mucho con la familia y a defender la familia de los ataques del mundo de hoy. Y la va a invitar a que permanezca unida. Debe esta frase, aquella frase que es como en el hora de familia que reza unida, permanece unida. Él es la que nos enseñó eso. Familia que reza unida. Familia que reza unida. El Papa Juan Pablo II. Él va a hablar mucho de la familia. Entonces, los niños, los jóvenes, los enfermos, los ancianos, la familia, los hombres, las mujeres, todas las situaciones sociales de la vida de la comunidad, de la ayuda de la comunidad. Él va a estar muy atento, centrando siempre todo en Cristo nuestro Señor. Él nos enseñó con esa fe, con esa fortaleza del Papa Juan Pablo II, de su firmeza, que todos estuviéramos centrados en Cristo. Y nos enseña a orar, cuando a él le preguntan, ¿cuál es su oración predilecta? La respuesta del Papa Juan Pablo II, de Rosario. Esa era su oración predilecta, que no la dejaba nunca. Nos enseña a nosotros, que sobre todo en este mes de octubre, pero en todo el tiempo, pero en este mes de octubre que el Papa Francisco nos ha pedido restar el Rosario, pues el Papa Juan Pablo II era su oración predilecta, y viene a otra carta encíclica sobre el Rosario, el Papa Juan Pablo II. Y él decía, pues es mi oración predilecta, el Rosario. Y él no se cansaba de restar el Rosario. Así que nos enseña a todos, a la familia, a restar el Rosario, a los jóvenes, a restar el Rosario, a los enfermos, a restar el Rosario. Él amaba mucho a la Virgen Santísima, es un hombre que en su lema, como obispo, va a hacer referencia a la Virgen María, todos tuos, como todo tuyo, como la Virgen María, todo tuyo, como la Virgen María, es, se entrega a Cristo. Así que él nos enseña también a amar a la Virgen María y a rezar el Santo Rosario. Que todas las enseñanzas del Papa Juan Pablo II, todas sus homilías, todas sus encíclicas, todas sus exhortaciones, estén vivos, vivos en nosotros. Sin hablar del amor a la misión, él va a hablar por primera vez en la Iglesia de la nueva evangelización, nueva en sus métodos, que dice él, decía él, que hay que ser creativos en la metodología de un ser del Evangelio, nueva en su actor, ser actorosos en la misión, nueva en su expresión, buscar expresiones nuevas que puedan llegar al corazón de los hombres de hoy. Así que nos enseña muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que seguir aplicándolas a nuestra Iglesia, a nuestra vida, a nuestra comunidad, a nuestra familia. Así que le damos gracias a Dios hoy por este gran Papa, por este gran patrón nuestro en esta parroquia de San Juan Pablo II. Y que él interceda por Nicaragua. Él vino a Nicaragua y sufrió en su primera venida, una de las situaciones más difíciles que vivió el Papa Juan Pablo II. Él quería mucho Nicaragua, pero también por esa situación que pasó en su primera venida, nunca se le olvidaba Nicaragua y siempre nos platicaba de esa experiencia que tuvo Nicaragua, que fue fuertísima, todos ustedes la conocen, como le gritaban, como le dejaban a la misa aquí en Nicaragua. Entonces él ama mucho Nicaragua y él conoció Nicaragua, que nos quiso mucho nosotros en vida, sin intercediendo por Nicaragua. Por eso hoy le decimos al Papa Juan Pablo II que intercedan por nosotros. Papa Juan Pablo II que intercedan por nosotros.